No, me parece Igual, lo intentó No, ahí está ¿Sale competencia de freestyle? No, pero si es preparado no vale En la Plaza Vera En la Plaza Vera Drop mic En la Plaza Vera Darío, si es preparado no vale Si vos ya te escribís la rima en tu casa buscando en el diccionario Ay, pero hay una sección de la competencia donde armas un texto Sí, 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 ahí sí Y es un poquito más hablado Bueno, pero no es freestyle De paso, te voy a decir que no solamente te estoy hateando yo No, mentira, no te están hateando Pero sí te están diciendo Fíjate que ayer no, te pasó algunas bandas Y yo te mando algunas para que tengas en consideración ACDC, Aerosmith, Kiss, Capanga, Escape Pará, pará, porque ¿cómo pasamos? Los pericos ACDC, Kiss, Aerosmith, Capanga Dale Bueno, pará, a cada uno le puede gustar lo que le gusta Yo lo único que voy a decir es que yo le pasé un tema ayer Radiohead, Metallica, Queen Eh, listo Esas son Y después igual te dicen vamos Ah, eso me dijiste a mí también ¿Qué dijo? ¿Eh? Cuando te recomiendan música a vos, mi hermano Lo único que yo pienso es cuando Pa' vieron que el árbol le mea al perro Eh, bueno, pero un programa También lo hacen un poco los oyentes Y hay que respetar que si un oyente que te escucha todos los días Igual, lindas bandas tiró Sí, lindas bandas tiró Y además, si un oyente fiel te pide un tema ¿Cuál es el problema? ¿Te está pidiendo? ¿Te está recomendando en algún momento? Fíjate si pasas eso Muchas gracias por ser un oyente fiel Además, dicen Además, dicen Estoy indignado porque yo no pongo música Sino propongo música Oh No, igual te ponen vamos Darío, carajo Yo, lo único que quiero decir es que yo propuse un tema Y no me lo pasaste Me duele No, pará, no, encima te pusiste al revés, boludo Creo que fue a propósito ¿Te imaginas? Creo que fue a propósito A mí me cae alguien así, me da miedo Me da miedo Pero bueno Vos estás como el que canta el tema ¿Eh? Estás como el que canta El que canta el tema Es un temazo, loco, arranca lento Dale un poquito de tiempo ¿Eh o no? ¿Eh o no? Si no, vos me hubieses dicho Yo no paso esta porquería Vos me hubieses dicho Yo hice como dos semanas de bachata Bueno ¿Podemos hacer semanas temáticas? Sé que le estamos robando tiempo a Uli ¿Podemos hablar con Uli? Sé que le estamos robando tiempo a Uli Pero ¿Podemos hacer semanas temáticas? Voy a hablar con Comercial A ver cuánto más ¿Cuánto hay? ¿Qué más? ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende? Bueno Uli Buen día, loco ¿Cómo estamos, gente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo Estamos pasados de rosca Solo voy a decir que la música lenta no va para un viernes al mediodía Es que no le dejaste arrancar, mi hermano Vos me pisaron justo cuando arranca Y bueno, ¿qué querés? Igual, su opinión me resbala La música genera discordia Sí Bueno, está bien Hay gente que nace con oído y hay gente que no ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Vamos, Lice Porque si no, no vamos a pelear entre todos acá Vamos ¿Cómo estamos, chicos? ¿Todo bien? Muy bien Viernes Bien de viernes Semana de fútbol Hubo mucho fútbol esta semana Hubo Copa Argentina Ganó Perdió Defensa y Justicia, mejor dicho Ganó Atlético Rafaela Digamos que el batacazo de la semana También hace unos días La Nuz cayó ante el porvenir de primera C ¿Y Atlético Rafaela no juega hoy? Atlético Rafaela Digo, por la camiseta de la selección Falta el Sancor nomás Y ya Perdón, voy a hacer una interrupción para decir No, te quiero mucho Viene la columna Que no entiendo Pero aguante Peñarol Carajo Está bien, está bien Me gusta, me gusta Bueno Hay que ser bien fan y bien termo de tu equipo de fútbol Aunque no entienda nada No importa si no entiendo Peñarol que está en el grupo de Rosario Central Ah, y uno por la Copa, mirá vos Bueno, yo voy a hinchar por Peñarol Vamos a hablar seguido entonces a Peñarol Exactamente Bueno Defensa, ganó Atlético Perdió la Nuz con el porvenir Ganó Racing Le ganó 3 a 0 a Semana A San Martín de Bursaco Y bueno Hoy juega Independiente contra la Ferrer Todo Copa Argentina Copa Argentina, todo estamos hablando Mañana juega Boca Contra Central Norte de Salta El equipo de Diego Martínez Vamos, tenemos que contar que vuelve rojo Desde noviembre que nos juega Desde noviembre que nos juega Noviembre de 2023 Ojalá que pueda ingresar al partido Que no le pase lo mismo que le pasó la otra vez ¿Vuelve X Fernández? No No Está mal Ustedes dijeron no por X Fernández Pero ¿Volvería Ramírez? No 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 Aguante X Volvería Igual yo A mí X no me disgusta tanto Pero Ramírez Volvería Ramírez Y estaría Taborda En el equipo titular ¿Por qué no juega En vez de X En vez de Ramírez En vez de Campuzano No sé Bueno, Campuzano no va a estar Porque tiene un cuadro febril Después Medina está con el Sub-23 Como Valentini No Por eso está en Selmino Podría estar en Selmino de titular Valentini está con la selección mayor Con la selección mayor, perdón Con la selección mayor ¿Por qué no presta, loco? Medina y Varela con la Sub-23 Varela que ya está en Porto Pero lo tenemos presente siempre Y Brey no fue porque Justamente García Y Brey no fue porque estaba de Chalda García y Romero Pero ¿Aguú juega García o no? Podría jugar García sí La formación todavía no está Pero yo creo que le tendrían que respetar a Brey Ya que arrancó Aparte si no le dejaste ir a la selección Ponelo Claro, no le da más el impulso Si no Bueno Boca juega mañana a las 8 y media de la noche En el estadio Madre de Ciudades El único Madre de Ciudades Y bueno Es el partido número 7 Que se van a enfrentar Central Norte y Boca 6 victorias a Boca Y una victoria a Central Norte Allá por 1982 En los nacionales Fue el último partido El último partido que se enfrentaron Y la única victoria Del equipo salteño sobre Boca Estamos hablando del fútbol Allá cuando estaba En la época de los nacionales Y metropolitanos Que Donde predominó mucho Muchos estudiantes de La Plata Así que eso es un poco Lo que tiene que ver con El cronograma O lo que pasó en Copa Argentina En el fútbol argentino También se jugaron Dos partidos De la jornada 11 Que tenía que terminar Sí Lanús Del grano Del grano Y ahora está Un punto de Boy Cruz Que perdió justamente ayer Con San Lorenzo 1 a 0 Ahí estamos viendo imágenes De defensa y justicia Con Atlético Rafaela Copa Argentina Exactamente Un golazo El del número 10 De Rafaela Que se llama Patricio Vidal Victoria del conjunto De Primera Nacional Y bueno Eso es lo que nos trajo También El torneo local Y la Copa Argentina El ganador de Boca Y Central Norte Va a ir con Almirante Brown O San Martín De Tucumán Mirá Esa es la llave Que le tocaría Al ganador De De ese partido El ganador De O sea Racing Va Va contra argentinos Perdón Atlético Rafaela Va contra argentinos Y Racing Se me perdió Lo que tenía Suele pasar Va contra el ganador De Instituto Talleres De Remedios Calá Así que eso es lo que Tenemos De Copa Argentina Y La liga Que la fecha 11 Que terminó Que se está terminando Ya el torneo Boca no aparece Entre los 4 Por el momento Pero juega Con los 4 de arriba Pero juega Exactamente Con los 4 de arriba Juega con San Lorenzo La próxima fecha Y ese partido Va a estar bueno Si le queda El partido con Estudiantes Le queda San Lorenzo Le queda Newell Y Godoy Cruz Y le queda Newell Y Godoy Cruz Todo igual que la temporada pasada Porque La AFA no se dignó En cambiar un poquito Aunque sea el tema Si el tema es que Todavía tiene chance Pero tiene que ganar Si exactamente Es complicado Lo que le queda Si tienen que ganar Y para seguir dependiendo Un poquito de Boca Digamos Eso es lo que Respecta a Copa Argentina Y a la liga Local A la liga nacional A la Copa de la liga Juega también hoy Argentina Argentina juega En Filadelfia Con El Salvador La ciudad de Roqui Exactamente Va a ser La tercera La tercera El tercer partido Entre El Salvador Y Argentina El primero fue en el Mundial De España En 1982 Ganó Argentina 2 a 0 Y el segundo Fue en 2015 También 2 a 0 Goles de Vanega Y de Mancuello De Federico Mancuello ¿Qué grande Vanega? ¿Qué es la vida de Vanega? Tainuels Tainuels El equipo del Tata Martino En esa época Argentina Y bueno El Salvador Un equipo que hace 20 partidos Que no gana Viene de empatar Con Bonaire Que es un país Que no saben Nadie sabe Dónde está Y bueno El equipo Que pondría Argentina Es el siguiente Emiliano Martínez Nehuén Pérez Que es el El que está confirmado Como titular Del lateral derecho El jugador del Udinese Bueno Me llama la atención Pero entiendo Que son partidos Para probar Si no prueba ahora No va a probar nunca más Exactamente Sobre todo porque No está Messi Claro No está Messi No pienso en el doble 9 O no Digo también Aparte hay otro partido El martes Contra Costa Rica Así que es Es momento de probar Digamos De cara a la Copa América En Nehuén Pérez Cristian El Cuti Romero Otamendi Que aparentemente Se guardaría Nicolás Tadeleafrico Rodrigo De Paul Rodrigo De Paul Enzo Fernández Paredes Lo Chelso O Nico González Sí Di María Y el Toro Martínez O sea que no va con doble 9 Como se especuló Exactamente La semana Con Julián Álvarez Lautaro Martínez Y utiliza un 4-4-2 O por ahí un Lo Chelso Un poquito más de enganche O más libre Como para que Bueno Di María Haga lo suyo por la punta Como suele hacerlo Exactamente Igual eso es una probable formación Ahora más cerca del partido Lo va a definir Puede haber Incluso más cambios En el equipo Vamos a ver Igual va a ser un partido Con muchos cambios Sí, sí Derrote jugadores Derrote sistema Derrote esquema Porque es un amistoso Exactamente Si el Salvador no pierde Hace 20 partidos Hoy no va a ser la excepción No le va a ganar a la Argentina Digamos Claro Y bueno Y ahí es que se establece El debate De siempre Desde hace mucho tiempo Los rivales De la Argentina Porque mañana Porque mañana por ejemplo Juegan Brasil e Inglaterra Claro O Venezuela jugó con Italia Por ejemplo Venezuela jugó con Italia Francia va con Alemania Sí Son distintos Son distintos Y tienen un poco más de jerarquía Digamos Sobre todo para la Argentina Que es campeón del mundo Y tiene que jugar con una selección De segundo o tercer orden De la CONCACAF Y sobre todo porque va a defender Título Exactamente Es importante Exactamente Y bueno Eso con respecto a la selección Pero bueno Lleno un poco a lo local Debuta Bocos Unidos Debuta Bocos Unidos Esta noche En el Federal A Juega en Santiago del Estero Con Sarmiento Lavanda Sarmiento de Lavanda Los pagos del Chango Ceballos Y bueno El torneo Y porque viene de ascender Desde el regional amateur Exactamente Uno de los que ascendió Al torneo regional amateur Que en la última fase Estuvo lleno de De polémicas Siempre el fútbol argentino No está excedente De polémica Vamos a decir la verdad Y bueno Juega Debuta Por la zona 4 Del Federal A Que la comparten Con Ya digo Con Central Norte Justamente Juega con Boca Juventud Junto Antoniana Sol de América De Formosa San Martín De Formosa San Martín De Formosa Sarmiento De Resistencia Crucero del Norte Y Uniones Sociales Son siempre los mismos equipos Siempre los mismos equipos Exactamente Pueden variar algunos Del norte O sea Del norte de Salta Porque por ahí Es un juventud Junto Antoniana Pero después La mayoría de los equipos Son los mismos Digamos que Comparten cada una De las zonas Del Federal Salvo aquellos Que ascienden O descienden Claro Y acá le estamos agregando Uno de los recién ascendidos El Boca Unión Que es como decían Se prepara Para Para el arranque De una nueva temporada Tratando de hacer Algo parecido A lo que hizo La temporada pasada Que clasificó A la A la siguiente zona A la siguiente fase De eliminación La verdad que A los playoff La verdad que Los formatos De los torneos Están cada vez más Rebuscados Me parece a mí Igual Este sigue manteniendo Su estructura Son 38 equipos De los 4 que clasifican De cada zona Y se empiezan a eliminar Entre ellos Sí, sí Pero le agrega Una fase preliminar Que son para los equipos Que no Que no terminan Entre los 4 Primeros O entre los 5 Porque son Dos grupos de 10 Y dos grupos de 9 Y bueno Después tener Otras variantes Del formato Que la verdad Que hay que Traer un matemático Para definirlo mejor Pero bueno Eso es lo que Lo que Le depara A Boca Unido Que es justamente La segunda fecha Debuta de local Contra Central Norte Ah, pensé que iba a ser Contra Sarmiento Porque siempre Siempre primera Segunda fecha Toca Sarmiento De resistencia Allá o acá Y siempre es un lindo partido Siempre es un lindo partido Exactamente Ver esos encuentros Hay que decir también Que son 9 fechas De todos Contra todos Y a partir De la décima Se invierten Las localías Y así van Hasta la fecha 18 A partir de ahí Bueno Se definen Los clasificados Y pasan A la siguiente fase Siete incorporaciones Estuvo Boca Unidos Entre los que Se destacan La vuelta De Diego Sánchez Paredes El ex jugador De Chaco Forever Y otras vueltas También Como Matías Espíndola O También Como es Bueno Matías Espíndola Y justamente Diego Sánchez Paredes Son de los dos Que volvieron al club También volvió El Gonzalo Ríos El que Si no me equivoco Ese fue El que Que jugó en Ríos No No sé Che Gonzalo Ríos Pero supo hacer Una dupla muy importante Con Oscar Gómez Cuando Boca Unidos Logra el ascenso A la primera nacional Al B nacional En ese momento Se mantiene un tiempito Y después Bueno Incluso Tiene hasta una canchita De fútbol Todo ahora acá Faltaría El experto De Boca Unidos Claro Acá El Boca Unidólogo El No Nico Alonso Por eso El Boca Unidólogo Que no sé Viste que escucha Boca Unido Y aparece Con su camiseta Encima cuelga la camiseta En la puerta No sé cómo No apareció ya Es como invocarlo Decí tres veces Boca Unido Y aparece Aparece Bueno Después lo voy a chequear Pero no estoy Estoy casi seguro O capaz Era otros ríos Pero bueno Esas son las noticias De cara A este A esta noche Digamos Juega la selección Juega Boca Unido La selección Juega a las nueve A las nueve Boca Unido A las nueve y media Y El fin de semana Como dije Los amistosos Esto que estábamos diciendo Brasil Brasil Con Inglaterra Alemania Con Francia Lignos partidos Para el fin de semana Y también hubo En la semana Muchos Muchos partidos De De La definición De la clasificación A la Eurocopa Faltan tres cupos Clasificaron 21 Sacando a Alemania Que es la anfitrión Y después Ya clasificaron A la final Hay tres Rutas La ruta A La ruta B Y la ruta C Y hay equipos Clasificados Entre ellos Georgia Que le ganó 2 a 0 A Kazajistán Ahí está El jugador Del Napoli Que es impronunciable Va a acabar Azzeli O algo así Después Algo así Eso también Pasó esta semana Así que Esas son las Noticias De fútbol Que han habido Esta semana Y que van a ver El Durante Uy Como se trabo Suele pasar Que se me traba Mucho la mandíbula Aviso Ya pido disculpas También Bueno Esos son Los partidos Del fin de semana Y lo que ha pasado En la semana Bien Eso es lo que hace A la agenda Del deporte Entonces Que seguramente El lunes Vamos a estar Repasando un poquito Y vamos a estar Anticipando también Porque creo que El lunes Y a partir del lunes Un poquito Ya se empieza A comprimir También todo el calendario Hay que ver Cuando se recupere El partido El partido Con estudiantes Todavía no tiene fecha Que se estaba hablando De que sea el 27 De que sea dentro De 10 días De que sea Después de que termine El torneo Y muchas quejas Ahí de jugar Con resultado opuesto O no Porque insisto Todos los que están Arriba se cruzan Entonces bueno Es una cuestión Que habrá que esperar Aparte arranca La Sudamericana El 2 de abril El 2 de abril Arranca la Sudamericana Y la Libertadores Y hay dos semanas Seguida de Copa Exactamente Acá voy a poner Un dato Que me estaba olvidando Para ver los partidos De Boca En especial Y también los de Racing Tal vez Porque es Copa Sudamericana Habrá que ver DirecTV Y Star Plus E ESPN Porque la Sudamericana DirecTV Tiene los derechos De la Sudamericana Entonces Hay que estar atento Y la verdad Que es mejor Porque Star Plus Se cae a pedazo La final de La final de River Estudiante En Star Plus Se cayó a pedazos Sí, terrible Porque encima A mí me pasó Que yo puse Al mismo tiempo Inter Miami Entonces era como Se trababan Nomás directamente Sí, no es que Pero era porque Estaban teniendo problemas Con la mochila Con la que tiene La conexión satelital Para transmitir partido Entonces bajaba La conexión Se ponía todo burrosa La pantalla Es que la AFA Le rescindió el contrato De la Super Compa Argentina Por la calidad De la transmisión Porque aparte El contrato exige Que se vea por la plataforma Y que también se vea Por el Pack Football Porque el que tiene El Pack Football Se ve toda la liga Se ve toda la Copa Argentina Tiene derecho A ver la final No tiene por qué Estar contratando Otra plataforma Para poder verlo Star no lo hizo O sea, se transmitió Solo por la plataforma Y no por ESPN Premium Y eso hizo que la AFA Rescindió el contrato Que tenía la AFA Por lo menos La Super Copa Hasta 2030 Tenía la transmisión Oficial del partido Así que le rescindieron El contrato Ligaste Capo Ligaste Ahora quien se hará cargo Seguramente sea DirecTV Y acá arranca El debate interminable Del negocio Del fútbol Digamos Porque tenés El Pack Football Y tenés Pero no podés mirar Por ninguno de los dos Tenés que mirar Por DirecTV Y bueno Pero ahí hay que repartir Porque si no Claro Pasa que eso también Implica que no hay En el territorio Exactamente Libre Bueno En España Hace una semana Creo Hace una semana atrás El gobierno español Digamos que le sancionó A Fútbol Libre Y va a sancionar Justamente a todas Aquellas plataformas piratas Que transmitan La verdad que yo Esas cosas Bueno A España puede chupar limón Yo por ejemplo Hay una movida Muy interesante De respuesta De algunos artistas Onda Alex Sergi Onda Lali Que opinan Sobre la piratería La piratería En los discos Porque tenés la visión De no Si yo con el disco Me hago Me hago rico Y los dos dicen Mirá Mientras Que él consuma mi disco Ya sea que lo compró en once Lo compró en la disquera O lo compró donde sea Va a ser que probablemente El vago después Porque le gustó mi música Vaya y paga un concierto O sea No tiene nada que ver Igualmente me parece Que funciona En niveles diferentes En el fútbol Porque el fútbol Directamente está pensado Como un negocio Y realmente Les arruina el negocio Pero de igual manera Loco No te lo voy a O sea Me parece que la gente Que va a mirarlo En fútbol libre No tiene que ser Una autocrítica Decir Rompamos fútbol libre Así la gente Va y mira Porque van a hacer Otro fútbol libre No solamente van a hacer Otro fútbol libre Sino que No te están por ir a pagar No van a pagar La gente que Ya no paga No te va a pagar Capo Es lo mismo que pasó Y por eso dieron marcha Atrás con la medida Es lo mismo que pasó Con Netflix acá Sí Intentaron poner una medida Que va a funcionar Perfectamente en Estados Unidos Las cuentas Donde uno se juntan Para Para dividir gastos Yo incluso te diría Pero la mayoría No Universal Plus También una nueva O sea Están haciendo canales Tenés Paramount Plus Universal Plus Deja nomás Me pago cable Y miro Caso cerrado Porque la verdad Que entre todo Desafío por dos En Discovery Toda la noche Claro Miro capítulos viejos De History De History En YouTube Del precio de la historia O sea Y me pongo El AdBlock Y listo Ya fue O sea ¿Qué más querés que pague? ¿Cuánto de qué querés? Como mucho Pago un YouTube Premium Familiar Familiar Para todo Familiar Con seis cuentas O sea Seis perfiles Y bueno Todos miramos la tele Que queremos mirar O AdBlock Puede ser O AdBlock Bueno Pero a mí me pasó Con AdBlock AdBlock por ejemplo Que no me reproducía Los videos Porque lo tenía activado ¿En YouTube? Me decía Hasta que no Desactives el AdBlock No te vamos a reproducir El video A mí nunca me pasó eso Bueno a mí me empezó A pasar eso ¿Hace cuánto? Y dije What? Y hace dos meses Por ahí Un poquito más Me fui a Premium Obviamente Pagué Premium Igual a YouTube Es algo que le pagaría El Premium Sí porque también Tenés la música O sea Yo escucho música En YouTube Directamente No Spotify No creo No creo en vos Aparte de sacar Encima a las publicidades Lo que no creo No existe Lo que no veo No existe Uli Te faltó La fecha más importante Mañana jugamos la final Ah Tu final Cierto Mañana con Tulab Juega la final Contra Veterinaria A las 17 horas En el campus En el campus Por Avenida Libertad O sea que el lunes Puede venir la copa Y una camiseta Para mí Que me están debiendo No tengo Cap Bueno Puedes gestionar Ahí el sábado Una tocha Y va Yo la hago No importa No hay talles Que te entre No son todas Pidieron todos talles Chiquitos Bueno Si jugamos la final A las 17 horas Enmarcamos tu camiseta Y ponemos ahí atrás Me gusta Voy a traer la camiseta Si ganamos Voy a traer la camiseta Igual me toca ir al arco La arquera no está Me tocó el 8 Así que iré otra vez A lucirme al arco Porque todas las veces Que atajé Me lucí Bueno 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 Es la verdad O sea que la responsabilidad Está en tus manos Literalmente Justo ayer publiqué Una historia Que decía Las últimas cuatro No Los últimos cuatro personajes Son Tu esencia O algo así Y ahí está El de Susana Con un arma Sí Un Goku Susana con un arma Y no sé qué Y me dijeron El sábado Tenés que ser Susana Claro Así que yo voy a estar En el arco así Mañana Lista para impedir Cualquier pelota Que llegue a mi área Bueno Éxitos entonces Gracias Exactamente Igual No solo para Contulab Sino para vos Contulab tu papá Contulab tu papá Uli gracias Si no te quedó nada más No estamos Estamos por hoy Nos vemos el lunes El lunes No sé qué día es hoy Hoy es viernes Nos vemos el lunes Que tengas un buen fin de semana Igualmente para todos Nosotros también Ya abrimos la puerta Para irnos Marian Buen fin de semana Buen fin de para todos Muchas gracias Éxitos y lo mejor para mañana Domi Finke en la producción Darío Aguirre en la operación técnica Puesta al aire Musicalización Musicalización con anteojos Ahora es freestyler Bailarín Hip-hoppea Rapea Trapea Trapea el piso Hace todo acá el hombre Pero bueno Gracias Darío Por tu magia El hombre Pancho El hombre Pancho Pero bueno Nosotros nos vamos Un abrazo grande A Rocío A Noah A toda la gente Que nos acompaña Todos los días Que tenga lindo fin Y bueno Noah también Suerte con toda la burocracia Que seguramente tenés por delante Desde acá te mandamos fuerza Y un gran abrazo Un gran abrazo Que todo salga bien Un buen fin de semana para todos Fabián Bocaron es mi nombre Y nosotros nos encontramos el lunes Si Dios quiere Después de las 10 de la mañana Para acompañarlos en esto Que es mucho humo Gracias por estar Antes de irnos Nada más Yo quería agradecer A la señora Tana Obregón Que hoy realmente Nos dio una mano barrera Con las notas Así que Cuando sea grande Quiero producir como la Tana Eso nada más Gracias Tana Te amamos Un beso grande a la Tana Entonces nos vamos Buen fin de semana para todos Gracias por acompañarnos Chau